Vamos a presentar en este caso, digamos el 20 de diciembre, la nueva escuelita de voceo. Acá tenemos un grupo de chicos que tienen mucho entusiasmo y sabemos bien que es club ciclista pero le queremos dar actividad al club con lo que se fue en este caso de lo que es voceo. Los chicos están entusiasmados, viene un profesor de Galvez que es Juan Busto que le va a comentar algo y bueno, yo ahora sí estoy en la comisión pero Ariel que es el presidente de Gorgo no puede venir, está en un evento de la escuela ahora de los chicos y bueno, por eso estoy yo representando. Pero bueno, ya me conocen todos y le vamos a dar la palabra a Juan Busto acá para que hable algo de la pelea. Perfecto, gracias Carlos. Bueno Juan, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, en principio hablar acerca de un poco el funcionamiento, ¿no? De cuánto hace que están con la práctica y después sí ya vamos a hablar un poco del evento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, en realidad ellos empezaron a platicar hace tiempo, ya 6, 7 meses, no sé si un poquito más. Yo apenas hace 15 días que me hice cargo de la escuela de voceo. Tal vez así que estamos haciendo los trámites para afiliarla a la Asociación Santa Fecina de Voceo que está avalada por la Federación Argentina de Vox. Así que para trabajar todo en regla, todo bien y hacerle la licencia correspondiente a cada chico que venga acá a platicar. ¿Quiénes justamente pueden ir sumándose a lo que es la práctica del boxeo aquí en la institución? No, no, aquí puede venir desde los 8 años en adelante, la edad no interesa porque además de hacer voceo competitivo también se puede hacer voceo recreativo, que también se apunta un poquito a eso para darle un poquito a la gente algo más. Y bueno, así que ya están las puertas abiertas, que quiera venir. La única condición es de hacerse socio del club y ya pueden empezar a platicar. Bueno, acerca de lo que es este evento, ya va a ser como la primera actividad importante para usted con la disciplina. Sí, sí, y la verdad que sí, acá en San Carlos Sur, sí, yo hace años que estoy con la escuela de voceo y haciendo eventos. Acá en San Carlos Sur va a ser la primera vez con la escuelita de voceo que se llama Maravilla Vox de Club Ciclista. ¿En qué va a consistir el evento? Y va a tener 8 peleas amateur, van a haber 2 chicos de aquí de locales que van a pelear. Después tenemos a Rocío Portillo, la Toti Portillo, conocida como la Toti Portillo, que va a estar haciendo su primera pelea exhibición. Y también a Jara, un chico que está acá también platicando hace un tiempo, que como no tienen los estudios no van a poder pelear, pero sí van a estar sobre el rin haciendo su primera pelea exhibición. El evento, ¿qué día se va a realizar? ¿A qué hora? ¿Cómo podemos conseguir las entradas? Viernes 20 de diciembre a las 21 y 30 horas se va a dar arranque con la primera pelea exhibición y después ya se van a pasar inmediatamente a las peleas competitivas. Bueno, las entradas yo les voy dejando al club, aquí ciclista, también cada chico del club ciclista también de voceo va a tener sus entradas, así que la pueden pedir a cualquiera de ellos. Están entusiasmados, como decía Carlos, para poder mostrarse, bueno, aquellos que lo van a hacer en exhibición también, por supuesto, más allá de que no va a ser una pelea o una competencia, están entusiasmados para que la gente los acompañe. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que cuando vine yo, me llamaron, vine y hice una charla, re entusiasmado, le expliqué un poquito con el tema, se entusiasmaron más, así que están todos recontentos y esperando el momento ansioso. Obviamente que ya invitamos a todos los familiares, conocidos y amigos que lo vengan a apoyar y obviamente déjame agradecer a toda la comisión, al presidente, el club ciclista y a toda su comisión por la oportunidad que nos está dando para tener una escolita de voceo aquí. ¿Qué días están practicando? Yo vengo desde Galve los martes y jueves, pero ellos practican todos los días, pues también está Hugo, que viene cuando yo no vengo, está Hugo, y el chico Sosa, que están manejando un poquito cuando yo no estoy, manejan ellos aquí la escuelita, la abren para que los chicos no estén solos. Es una interesante propuesta, ¿no? Porque a los chicos hay que acercarlos a las instituciones, hay que proponerles estas actividades para que no estén por ahí en la calle, o no estén por ahí perdiendo el tiempo, sino que puedan aprovechar una institución. Sí, sí, por supuesto, yo trabajo hace rato, siempre trabajamos con chicos con pocos recursos, por eso la opción es no cobrar ninguna cuota para que todos tengan la posibilidad de poder venir, no es cierto, hay club y de hacer casa, es una disciplina muy buena, se le inculcan muy buenos principios, de no tomar, no fumar, no tranochar, estudiar y esas cositas, que son fundamentales. Entrenar. Y entrenar todos los días, obviamente, no es cierto, así que es muy bueno, es muy bueno, ya vamos a hacer, voy a llamar a los familiares, a los padres para hacer una charla y ver cómo van los chicos a la escuela y demás, así que, y conocer un poquito más a la gente acá en San Carlos Sur. Le deseo todo el mes. Muchas gracias. Bien, Carlos, bueno, que la gente se sume a este evento y bueno, una propuesta más aquí para la institución. Sí, la verdad es que sí, por lo menos el club va a estar activo, también se escucha la música de fondo, que también viene una chica a enseñar algo de baile y bueno, ahora el circuito ya, creo que ya va a estar habilitado para que vengan a pedalear, que vengan todos los ciclistas, más que nada los de Rula del Baile y el que quiera pasear, en vez de ir en la ruta, que es tan peligrosa, como siempre lo decimos, el circuito se encuentra en muy buen estado, en buenas condiciones y pueden venir a pedalear. En estos días ya vamos a estar de tema de luz, para que ahora en verano podamos pedalear, me incluyo, para venir a pedalear de noche y, ¿cómo es? Entonces, el que quiere venir con un asadito, comer algo, porque después de dar una vuelta y eso, todos vamos por lo que es el físico, mantención, pero no, si se puede comer un asado se va a comer. Así que bueno, te quiero decir que volviendo al tema de voceo, las entradas anticipadas son 120 pesos y si no en el día, 180 pesos. Vamos a tratar de que la gente venga, porque la vez pasada yo no pude venir, pero hubo mucho público y bueno, esperemos que ahora que hay gente del local que van a vocear, van a pelear, lo podamos apoyar y bueno, ver un espectáculo como es el voceo. Nos encontramos con parte del grupo de la escuela de voceo que funciona aquí en el Club Ciclistas, y bueno, los queremos conocer un poco. ¿Nombre y apellido? Rocío Portillo. Bien, Rocío, tenés una invitación importante para realizar. Sí, los espero todo el 20 en el Club Ciclista, en un programa festival de voceo. Bueno, gracias, los espero todo. Muy bien. ¿Nombre por acá? Fernanda Noriega. ¿Por acá? Gonzalo de Oriés. Leonardo Andrés Noriega. Nahue Jara. Nicolás Noriega. Agustín Bustó. Carlos Noriega. Los invitamos el 20, que va a ser un festín de voceo. Peleamos nosotros dos y espero que vengan todos. Nos despedamos.